¿De qué me sirve seguirte queriendo? ¿De qué me sirve seguirte adorando? ¿De qué me sirve besar tu boquita? Si en tus caricias siento el desencayó Por mucho tiempo te amé vida mía Por mucho tiempo te di el corazón Toda mi alma está destrozada Desengañada por tu desamor Hoy lo que quiero es amor al verdadero No me interesa lo que ya no es mío Has olvidado nuestro asuramento Hoy lo que desprecio tu ingrato cariño ¿De qué me sirve decir que soy tuyo? ¿De qué me sirve decir que te quiero? Siempre te burlas constantes de mí Porque te ofrezco mi amor que sincero Por mucho tiempo te amé vida mía Por mucho tiempo te di el corazón Toda mi alma está destrozada Toda mi alma está destrozada Toda mi alma está destrozada Todo nuestro asuramento Hoy lo que desprecio tu ingrato cariño Toda mi alma está destrozada 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 Toda mi alma está destrozada